Hola, bienvenidos a un nuevo avance de nuestra novela, hasta que la plata nos separe. En este nuevo avance veremos que Giovanni le manifiesta a su padre que tuviera un encuentro con el padre Torres y que les dijo que hasta la fecha del matrimonio de Vicky Méndez no se realizará. También veremos que Melena le pregunta a su madre que si ella es la responsable del arresto de Papeto y que por qué lo hizo. Los compañeros de Don Simón lo molestan diciéndole que ya tiene novia y que muy pronto la presentará. También le dicen a Alejandra que es Doña Clemencia su tía. Alejandra se sorprende mucho al escuchar esto. Don Simón se molesta mucho y les hace un fuerte llamado a atención pidiendo que por favor lo respeten. También veremos que Méndez llega a la casa de Vicky y les manifiesta a todos que ya no hay boda, que él no desea casarse con Vicky. Vicky se sorprende mucho junto a toda su familia. Todos le dicen a Méndez que qué es lo que está pasando con Vicky. Hasta pronto y sigue viendo hasta que la plata no se pare.